¿Cómo se resuelve y da reconocimiento y protección jurídica a un número importante de parejas que en Chile conviven sin estar casados? Y establece un marco regulatorio tanto para parejas del mismo sexo como de distinto sexo. Se ha avanzado de manera significativa gracias al esfuerzo y al trabajo de las comisiones de Constitución y de Hacienda del Senado, un trabajo muy productivo y además en los últimos meses se avanzó también de manera significativa por la decisión de la Presidenta Bachelet de otorgarle urgencia a la tramitación de este proyecto de ley. Ahora continuaremos su trámite en la Cámara de Diputados y vamos a mantener la urgencia legislativa para que avancemos de manera sostenida en un marco regulatorio para las parejas que conviven en nuestro país. Nos parece que este ha sido un paso muy importante precisamente para construir el Chile de todos, un país sin discriminaciones en el que se da marco de reconocimiento y protección a los distintos tipos de familias que existen en nuestro país. Y creemos que ayer el Senado de la República ha dado un paso histórico que da cuenta de la construcción de un país, un país, insisto, sin discriminaciones, más igualitario, con menos desigualdades, un país en el que se expresa la diversidad como la principal riqueza de nuestra sociedad. Y la Presidenta Bachelet ha recibido ahora el informe de la Comisión encargada de generar propuestas para un nuevo modelo y marco jurídico del sistema privado de salud. Va a analizar este informe en profundidad y adoptará las decisiones correspondientes, tanto de iniciativas legales como administrativas, para proteger de mejor forma a los chilenos que están precisamente afiliados al sistema privado de salud y adicionalmente generar condiciones para el mejoramiento del sistema de salud en su conjunto. Las decisiones sobre la materia...